Disculpa, ¿no me puedes ayudar con una calle? Es que, mira, es la primera vez que voy y no tengo mucha idea de cómo hacerlo. Ah, ok, ¿vas en carro o en casa? No, eh, tengo mi bici. Ah, entonces, mira, ¿te vas todo derecho por esta calle? Ajá. No es que no. Ay, disculpa, no te escuché bien. En la tercera, ¿verdad? En la tercera, mano derecha. Bueno, te dejo que tengo que seguir. No, muchas gracias. Mi amor, ¿pudiste? ¡Mi amor! Sí. Amor, nos vamos a París. Ya tengo los boletos. Tápate, tápate. Buenas tardes. ¿Imelda? ¿Eres tú? ¿Eres repartidora? Sí. ¿Y qué tiene? Qué bajos cayó. Algo tenía que hacer para mantener a tu hija. Baja la voz. Te puede escuchar, Gabriela. Que me escuche. Que sepa que no mantienes a tu hija. Que ni siquiera la llamas. ¿De qué hija me hablas? Si yo me deslindé de su responsabilidad cuando me divorcié de ti. Miras lo que digas. Vicky sigue siendo tu hija. Vicky sigue siendo tu hija. Y más te vale que empieces a pagarme la manutención. ¿Por qué si no? ¿Si no qué, Imelda? No me hagas reír. Se nota que a ti no te sobran ni cinco centavos para pagarle a un abogado barato. No estás en posición de amenazar. Aquí lo único que amenaza, mirame cuando te hago. Soy yo. Hola, mi amor. Amor. Qué hermosa te ves. Ya tengo los boletos para París. Debo irme a repartir. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Usted se conoce? No voy a conocer yo a una repartidora corriente como esa. Ok. ¿Qué? No, no puede ser. No, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? El dinero no está, no está, no está. Aquí estaba. ¿Cómo crees? No sé. ¿No te diste cuenta quién fue? No, amor, te lo juro. No entiendo qué pasó. Hay que revisar las cámaras. Fue esa maldita repartidora. Sabía, es una maldita ratera. ¿Cómo? ¿Sabías? ¿No que no la conocías? No la conozco. Me las voy a pagar. ¿Por qué estás bien? Ay, mi amor. Mira, mira cuánto dinero. Mi vida, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Nunca me dijiste que le íbamos a robar a mi papá. Mira. Tu papá este dinero nos lo debe. ¿Sí? Es su responsabilidad. Dijo que ya tenía otra familia. ¿Es porque no nos quiere? No, mi amor. Claro que sí te quiere. Lo que pasa es que a veces le cuesta demostrar. ¿Y por qué me dejó? Disculpa, disculpa. Vamos, vamos, vamos. Espera, espera. Solo quiero hablar. Mami, ¿por qué no la escuchas? Hija, no me contradigas, ¿sí? Debemos irnos. Se los doy yo con Jacobo. Yo soy su nueva esposa. Sí, lo sé. ¿Y qué quieres? Es que yo no sabía que él era así. Según él, se jacta de ser el padre del año y dice que no ve a su hija porque tú no lo dejas. Eso no es cierto. Siempre quise que estén juntos, que se vinculen. Es que esto no se puede quedar así. No puedo permitir que trate así a su hija y mucho menos a mi hijo. ¿Pero qué? ¿Me ayudarás? Sí, claro. No va a ser fácil, pero si trabajamos juntas, lo vamos a lograr. ¿Pero qué haremos? Tengo un plan. Hola, señora Victoria. Necesito que me ayude. Amor, ya está todo listo. Vámonos al aeropuerto. Es que todavía queda un cliente allá. Se nos va a hacer tarde. Dile que ya vamos a cerrar. No, ¿cómo crees? Es un cliente. No puedo hacer eso. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Lárguense! No hay nada para robar. Vengo por lo que le corresponde a nuestra hija. Yo no le debo nada a nadie. Mucho menos una ratera. No me voy a ir de aquí hasta que me pagues todo. Si no se largan, voy a hablar de la policía para que te separen de ella a ver si así aprendes. No eres más que un cobarde. Y un pésimo padre. Y yo ahora estoy con Gabriela. Ella es mucho mejor que tú. Y ellos ahora son mi familia. Jacobo, no puedes hablarles así. Yo les hablo como se me da la gana. Ellos no significan nada para mí. Aunque sea, dale lo que le corresponde. Es tu responsabilidad. Gabriela, no te metas en lo que no te importa. No eres la persona que creí. Eres un monstruo. Creí que no era necesario recordártelo, Gabriela. Pero te lo voy a recordar. Tienes dos trabajos. Dos. Verte bonita y quedarte callada y no molestar como todas las viejas. Ya escuché suficiente. Mamá, ¿qué haces aquí? Por fin me dejan ver a mi nieta. ¿Por qué no me dejabas ver a mi nieta? No, señora. Yo sí quería que usted la viera. El que no quería era a Jacobo. ¿Mi hijo? No, imposible. Él sería incapaz de hacer algo así. Él es un hombre ejemplar y yo lo críe muy bien. No, señora Victoria. Es verdad. Jacobo no es el hombre que creíamos. No lo puedo creer. Es verdad. Tienen que creernos. Denos la oportunidad y se lo vamos a demostrar. Ay, a ver. Estás enorme. Nada más estás bien grandota. Creí que Gabi e Imel le exageraban. Ahora veo que todo es verdad. No puedo creer que mi hijo se comporte de esa manera. Todo tiene una explicación, mamá. Ella me robó. Sí, porque no le has dado dinero durante años. Eres un vividor. Eres un desobligado. Ay, qué diría tu padre. Que en su santa gloria esté. Pero esto no se va a quedar así. Te juro, mamá, que yo no sabía que estabas aquí. No tengo que estar detrás de ti para que te comportes decentemente. Tienes razón, mamá. Lo siento. No. No es a mí a quien tienes que pedirle perdón. Es a ellas. Ándale. Ofreces una disculpa. Mamá, no me hagas hacer eso. ¿Obedece? Perdón. Muchas, muchas gracias. Eso no va a ser suficiente. Así es. Tienes que darles todo lo que les corresponde. Y a mí también. ¿A ti por qué? Ahora que me doy cuenta la clase de hombre que eres, ya no quiero estar contigo. Favor, ¿qué me haces? Yo puedo estar con la mujer que yo quiera. Además, me ahorras el gasto en otro escuincle. No te equivoques. Yo me voy a encargar de que mantengas a estos dos niños. ¿Me entendiste? Suéltame, mamá. Me lastimas. De eso se trata. Vámonos. Gracias. Gracias, Gaby. Sin ti no hubiera podido. No, no, no. Gracias a ti que me ayudaste a ver la realidad. No podemos dejar que hombres como ese se estalgan con la suya. Tú tranquila. Él ya no nos va a tratar mal. ¿Verdad, Vicky? Sí. Por fin mi papá aprenderá su lección. Y sepan que también conmigo pueden contar. de hecho, estaba pensando, se me acaba de desocupar una vacante. ¿No te gustaría trabajar conmigo? Creo que sería bueno para ella y además así puede estar cerca de su hermanito. ¿De verdad me darías esa oportunidad? Gracias. Buenas tardes. Mira, ya llegó el repartidor. Pásame el pedido. Con gusto. ¿Aquí tiene algo más, señor? No, gracias. Que no se enfríe, por favor. Rápido. Jacobo, la puerta de mi casa se cierra a las 10. No vayas a llegar después de esa hora. Sí, mamá. ¿Quieres vivir con la mamá? Tener hijos no te convierte en padre, criarlos sí. ¿Qué pas'm Musik Sincronización ¿Qué Au tightro la puerta no te convierte en casa